Esta es una producción de Grupo Fórmula. Señoras y señores, pues ya estamos de regreso. Hoy es lunes, después de ocho semanas. Hoy concluimos esta participación especial que yo no dejo de agradecerle a mi querida Claudia de casa con motivo de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Hasta aquí llegamos. Querida Claudia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias de verdad. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Pues yo bien. Estoy ya cansada, ¿eh, Rita? Ya cansada de tanta entrevista. Pues digo, con motivo de mi incursión en la serie de Luis Miguel. Exitosa, tu afamada, gustada y exitosa incursión en la serie de Luis Miguel. Sí, caray, yo espero que ya no me tomen en cuenta para la siguiente. Estoy hablando de que ya no salga de Cintia Casas, que hizo más cosas que no sé que yo que hice. Neta. Y para la siguiente que ya se viene, pues no sé, igual la tercera. O sea, lo mejor de esta segunda temporada, lo mejor del final de la segunda temporada, pues es el anuncio que viene una tercera. Y última, ahora sí, ya señalaron. Ay, pues qué bueno. A ver si ahora se rematan con todo en la tercera. Pero ojo, Javier. Y de una vez está claro. Hasta aquí llegó Cintia Casas y Claudia de mi casa. En la tercera, que se supone que es lo que han trabajado los biógrafos autorizados, que le entre en ellos. Ya a mí ya me agarraron de su pendeja y yo ya no, ¿eh? Neta, no. Ay, Dios mío, no, hombre. Yo creo que va a haber mucho más, mucho más de Cintia Casas en la tercera temporada. A ver, más allá de hablar de... No me agarró. Más allá de hablar del último capítulo, Claudia, que yo no sé si tú encuentres algo relevante, pero la verdad es que para mí, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, la conclusión es que efectivamente esta temporada fue un mero puente entre la primera, que fue exitosa, y la tercera, que espero que también lo sea. Pero esta segunda temporada, por lo menos a mí, me deja mucho que desear. El último capítulo cerró eso, siendo no un capítulo final, sino un capítulo cualquiera, ¿no? O sea, pudieron haberse aventado 16 capítulos en la segunda temporada y se acabó, ¿no? Pero lo que hicieron fue dividir... Dividir. ...la historia en dos temporadas para un mayor alargue. Me imagino que tiene que ver con intereses económicos, ¿no? Pero bueno, no hay nada que hablar del último capítulo a reserva de tu mejor opinión, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu conclusión al final? No, pues con un enredo así de tiempos y de que fue y no fue, olvídate que... Yo creo que destacaría que en esta temporada Luis Miguel nos está mostrando que tiene un problema con respecto a su percepción de la mujer, que la trata muy mal, que tiene un concepto de la mujer muy jodido, cosa que me preocupa, cosa que me sorprende a mí, honestamente te lo digo. También otra de las cosas que me sorprende es que yo la idea que tenía con Luis Miguel, de las veces que lo vi o lo traté, por poner un ejemplo, ¿no? Era una persona muy educada, tímida y que ahorita me sorprende que es tan arrogante porque lo han pintado tremendamente arrogante. Otra cosa que eso sí, están confirmando que yo también lo dije en mi libro, en el Gran Solitario, que Luis Miguel siempre se dejó llevar por la gente de su equipo, para bien o para mal, y que evidentemente en este último capítulo te das cuenta que se deja llevar para mal. Con esto no quiero avalar, eso ya tendrá la última palabra de Stephanie Salas, que ocurrió lo que dicen ahí, que él estaba a punto de revelar que tenía una hija, y que era Michelle, y que gente de su equipo, pues no, lo estaban manejando. No, mira ya, en los ochentas, setentas, ochentas a lo mejor, bueno, todavía noventas, se podía pensar que le decían a los artistas, no digas que estás casado, no digas que tienes vieja, no digas que porque eres artista, ¿no? Pero eso sí es una cosita que sí Luis Miguel se permitió gravísimo hacerle caso a voces equivocadas. Me vuelve a lastimar, y no es mi hija, pero soy mujer, me vuelve a lastimar cómo trata la imagen de otra mujer, y en este caso la imagen de su hija mujer. Eso para mí fue incomprensible. No hay ninguna explicación. Hay que recordar que tenía 17 años Michelle en acceso. Sí, a ver, no hay ninguna justificación para que Luis Miguel permitiera que su hija, que obviamente si andaba con un adulto no iba a andar de manita sudada ni de chupete de helado, pero el sacar a Michelle en una escena tan fuerte para vender, porque esa es la verdad, para vender o tener algo fuerte en esta segunda temporada, me pareció la palabra de Isabel Rando. Yo lo comentaba el viernes, a mí también me parecía incomprensible, o sea, de verdad, yo hubiese preferido quedarme con la imagen que tenía de Luis Miguel antes de esta segunda temporada, ¿no? O sea, creo que la primera hizo un muy buen trabajo y creo que hasta ahí debió de haber quedado. Y ya, hubiésemos quedado muy bien. Ahora la imagen que muestran de Luis Miguel en esta segunda temporada y con la cual nos quedamos como espectadores y que mucha gente crea a pie puntilla, porque mucha gente cree que en realidad lo que se está presentando en la serie es la verdad absoluta, ¿no? Es un documental, es una serie, hay mucha ficción, pero percepción es realidad al fin y al cabo, Claudia, y mucha gente se está quedando con esta imagen que tú has descrito de un Luis Miguel, pues así, y la verdad no le ha sumado nada. Esta segunda temporada deja a un Luis Miguel muy, pero muy, muy mal parado. En ese sentido, para ti, ¿qué vendrá en la tercera temporada? ¿Qué nos mostrarán? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita pasar? ¿O qué se necesita mostrar de la vida de Luis Miguel para lograr esta verdadera reivindicación de su imagen y que después salga él perfectamente bien parado y pueda comenzar sus planes ya como artista en la vida real, esos conciertos, etcétera, etcétera? A ver, Javier, la segunda y la tercera temporada fueron grabadas conjuntamente, ¿no? La tercera temporada, según tengo entendido, ya está. Por eso te digo, ya está. Nada más partieron. Está hecha con el mismo ánimo. A ver, Javier, hasta en las mismas telenovelas, los productores, cuando no, cuando van casi al aire grabando, cuando pasa algo con algún personaje que va ganando interés o... Sí me explico. Sí, sí, sí. Acá yo estoy clara que se siguieron igualito en el mismo ánimo, con la misma idea y que no, para mí, para mi percepción, no va a cambiar nada. Luis Miguel no va a lograr que cambiemos algunos. Yo estoy de acuerdo que las fans que a mí me describen, y me dicen, pues a mí sí me gusta. Y es su verdad. Y él es como la vio. Y yo digo, pues qué mal la vio. Y ha de haber estado, pero perfectamente perdido a nivel personal, perdido, perdido, para darnos y revelarnos esa parte que, además de que todo... Que no era necesario. No era necesario. A ver, esa parte, te digo, la de Michelle a mí, da, no. No pude con ese seno, te juro por Dios. Yo dije, no, no me puedo imaginar que un papá, hombre, ojo, ojo, lo que te estoy diciendo, tenga esa idea de que va a salir su hija, Michelle, en una cama con un hombre mayor. Sí, entendemos que anduvo con él. Y de hecho se dice que estaba embarazada y todo lo que quieras. Pero no, por favor, no seas tan literal, Juan. Sí, estuvo fuerte, fuerte, fuerte ese tema. Oye, y por lo que veo, por lo que nos dejó este último capítulo, este octavo capítulo, pues la historia va hacia la historia de Michelle y de este hombre. O sea, es lo que viene, es lo que sigue. Claro, porque con eso cierra. Sí, con eso cierra. O sea, eso es lo que nos deja pendiente. O sea, es lo que vamos a ver al inicio de la tercera temporada, ¿no? Concluyó el tema de Isabela Camil y ahora nos vamos a centrar en el tema de Michelle Salas. O sea, Michelle Salas está volviendo la protagonista de la historia de su papá, de la serie de su papá. Eso no creo que... Eso no creo... O sea, más bien no sé qué tan justo sea y más como lo están planteando también. De verdad, algo... Algo está pasando que yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? La gente está ahí. Luis Miguel es el propio productor ejecutivo de la serie. O sea, no entiendo muchas cosas. No, nadie entiende más que los fans y por fanáticos, porque de esta manera no vamos a entender las cosas. Abre una posibilidad a esto de lo que estás diciendo, Javier, que está tomando importancia y cierra con Michelle. que Michelle ya ha venido diciendo que a ella le gustaría revelar cómo fue esa parte con su papá, que sería interesante. Vamos, porque nos estaría abonando a los que queremos saber o nos quedamos siempre con la duda y nos estamos quedando con la duda de qué fue realmente, en qué momento sale de su vida Luis Miguel, porque sí entró cuando nació la bebé, y en qué momento volvió. No por las líneas de tiempo, no, esas las tengo yo muy claras, sino porque verdaderamente yo sí quiero saber cómo vivió la hija de Luis Miguel, un gran ídolo. La parte de nunca me aceptó mi papá y cuando me aceptó, me aceptó bajo la comodidad de, pero no me hagas mucho movimiento, porque si no, entonces no puedo ser papá de un adolescente. Y que Michelle ya es una personalidad, quiera que no, que interesa y provoca curiosidad en la gente. Es todo. Se supone que Luis Miguel y Michelle en estos tiempos tienen una buena relación desde hace rato, o sea, eso es lo que se supone, que tienen comunicación, que están bien dentro de lo que cabe. Se supone también que Luis Miguel, o queremos pensar que Luis Miguel siente una especie de deuda con Michelle, ¿no? Sí, se nota. Y supondríamos también que esta serie es una oportunidad para Luis Miguel, estando detrás de su propia serie, para él no reivindicarse con su público, sino reivindicarse con su hija, ¿no? Entonces, si pensamos así, quiero pensar también que Michelle estuvo de acuerdo que se mostrara esta Michelle que se está mostrando en esta serie. Entonces, probablemente, pues no debamos de sorprendernos porque el octavo capítulo haya tenido esa escena. A lo mejor fue interés de la propia Michelle mostrarse de esta manera, porque dudo que esa escena haya resultado una sorpresa para Michelle y para toda su familia, ¿no? Yo lo dudo muchísimo. A lo mejor aquí Luis Miguel le dijo a Michelle, oye, quiero yo realmente reivindicarme contigo, quiero mostrar tu propia historia en mi historia, ¿cómo quieres mostrarla? Y tal vez esta sea una decisión de la propia Michelle de mostrarse así tal cual se está mostrando en la serie, ¿no? Y lo que hizo fue aceptar el precio de lo que eso conlleva. Sí, de lo que eso conlleve. Pero, pero, Javier, haciendo un análisis, ya ves la bronca que hubo entre Vida Sofía y Michelle, Michelle Borg, Frida Sofía, ¿sí me explico? Sí, sí. Michelle siempre ha cuidado, ha cuidado mucho, sin más. Sí, sí, sí. Mucho. Herencia de su padre, ¿no? Herencia, es el legado de su padre, ¿no? Ese manejo de su padre, ese legado de su padre. Entonces, se me haría difícil pensar que a Michelle, que obviamente está autorizado desde el momento en que estamos con el hombre, pero se me haría difícil que le hubieran expuesto oye, pues vas a salir en una escena súper real cuando estaba súper enamorada de Asensi y entonces dándole con todo en una cama. ¿Cómo se lo explicaron? ¿Qué? ¿Qué pena? ¿No estaremos dándonos golpes? ¿No estaremos siendo un poco mojigatos tú y yo, Claudia? Yo creo. Yo creo que sí, ahorita que lo analizamos ya de fondo. A ver, estamos viviendo en una época en donde la mujer está reclamando y con mucho derecho una libertad en todos los aspectos, inclusive la sexual. Estamos hablando de una mujer de 17 años, ¿no? A lo mejor nosotros, yo como padre, digo, 17 años todavía es una niña, pero en realidad no es una niña, están mostrando también a una mujer que a los 17 años ya tiene esta capacidad de enamorarse de un hombre mayor. Se enamoró, Michelle, entonces ella se entregó, este, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, pues no hay nada, no hay nada de malo en eso, más que la idea de pensar que su propio padre, Luis Miguel, aceptó mostrar a su hija de esta manera en su propia serie, pero el acto en sí no representa nada grave ni nada malo, ¿no? No, no, no. A una mujer de 17 años entregarse completamente enamorada al hombre que ama, punto, se acabó. A lo mejor Michelle, siendo como es, porque es una mujer inteligente, sensible, dijo, yo quiero mostrar a ella. Y no es mojilata como yo, por ejemplo. Como nosotros. En fin, no sé, está interesante, lo que nos queda claro es que la historia va hacia Michelle, hacia Michelle Salas, y nosotros tal vez estemos pensando que es la reivindicación de Luis Miguel con su público y no, tal vez sea esta la historia de Luis Miguel reivindicándose con su hija al mostrar la propia historia de su hija a través de su propia historia, de la historia del artista, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que ver la tercera temporada, ¿no? Lo que me alegra es que, pues nuevamente voy a tener la oportunidad de platicar contigo semana a semana en la tercera temporada, Claudia. Ay, pero, pero, no, si hay escenas de cama, no, porque me gusta. Siempre y cuando no sea Michelle las platicamos, ¿no? No sé. Sí, porque, a ver, yo tengo una, yo tengo una hija, Javier. No, yo tengo tres, imagínate nada más. Yo tengo una hija, bueno, a ver, te lo pongo, mi hija modelo, oye, modela, ya te puedes, ya te puedes imaginar, pero, sí, qué sensibilidad tengo yo con respecto a esto, pero bueno, ok, no lo dije, no lo dije. Lo pensé, nomás lo pensé, ¿no? Nomás lo pensé, si me salió. Habrá que ver, mi Claudio, te abrazo con todo cariño y espero yo. Yo también, Javier. Espero que sea una temporada. Un placer estar en plática contigo, bueno. Igual. Fíjate, fue este, el pretexto, qué bueno, el pretexto de la, de la, de la serie Chafa de Luis Miguel, para que tú y yo platicáramos y comentáramos y coincidieramos. Bravo, bravo, ok, me doy la tercera. Esto ya se va a volver una costumbre, querida Claudia. Te abrazo con cariño, ha sido un placer, de verdad. Nos vemos. Besito, Javier, te quiero. La tercera, yo también te quiero mucho. Suerte con las entrevistas, porque todavía tienen más. Gracias, Claudia. Es Claudia de Icaza, señoras y señores, concluyendo así estos comentarios acerca de la segunda temporada de Luis Miguel. Voy a la pausa y regreso, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.